La Sultana Jihan me amenazó. Podría meterme en una bolsa y arrojarme al mar sin que nadie sepa dónde estoy. No es tan fácil, Sultana. Tranquila. En verdad le temo a Hurrem. Ya no me mira igual. Se enfadó por la circuncisión. Me miró de un modo tal que... No se preocupe. Usted sabe que la Sultana Hurrem la quiere. Todo eso ha cambiado, Gazanfar. Ahora nuestra competencia es bayaceto. Él también es hijo de Hurrem. La Sultana Hurrem no tendrá piedad de mí. Me matará. Has olvidado a Valeria. ¿Cómo nos hizo matarla? Mientras yo esté, nadie le hará daño. Yo la protegeré. Incluso de la Sultana Hurrem. Qué bueno que estés aquí, Gazanfar. No le quites los ojos de encima a la Sultana Jihan. Sultana. ¿Sultana? ¿Qué hacía Gazanfar aquí? Si alguien los viese, ¿qué pensarían? Debemos ser precavidos. La Sultana Jihan me amenazó. ¿Cómo puede protegerla él, si ni siquiera puede entrar a Laren? Es claro que ya no piensa bien. Está perdidamente enamorado de usted. ¿Crees que soy tan tonta que no lo sé? No, Sultana. Solo quería advertírselo. Mantenerlo a una distancia será lo mejor. De otro modo, sería un problema. No puedo. Vivo bajo amenaza de muerte. Necesito un Ag leal como Gazanfar a mi lado. Al menos por ahora. ¿Qué sucede en Urbano? Sokolu envió un Ag te está esperando en los jardines. La Sultana Jihan me amenazó abiertamente. Su silencio no es una buena señal. No te preocupes. Mejor ocúpate de tus hijos. Atención, la Sultana Hurrem. No tengo intenciones de arruinar su buen humor. Pero hay algo importante que debería saber. Se lo advertí muchas veces. Que no se interponga entre mis hijos. Pero cayó en el pozo que usted misma acabó. ¿De qué me estás hablando, Hurrem? Su majestad. Ha convocado una sesión del consejo. Y por lo que se dice, ha hecho que Ahmed Pasha vista la bata negra. Ya sabe lo que les llega a los vizires y pashas que visten la bata negra. Mueren. No es posible. Es así. Zumbulag lo vio en persona. Muchしos. No es posible. Si. Amén. No hubieras olvidado lo que te dije hace años. Te lo recordaré. La lealtad. La lealtad es lo que más importa. Más que todo. La lealtad es lo que más importa. La lealtad es lo que más importa. La lealtad. La lealtad es lo que más importa. La lealtad es lo que más importa. ¿Qué sucede, Ghazanfar? Sultana. ¿Qué era tan importante? Me enteré que la Sultana Ghazan visitó a una bruja. Quizás ordenó magia sobre usted. Tenga cuidado. Me llamaste por esto. No lo hagas más. No me vuelvas a llamar con asuntos tontos como este. De hecho, hay algo más, Sultana. Acepte este despreciable anillo. Ghanfeda tenía razón. ¿Acaso has enloquecido? El castigo por esto es la muerte. Oh, no, Ala. La acompañaré, Sultana. Estoy harta. Vete, Ghazanfar. Sultana, por favor, espere. No es lo que usted piensa. Sultana, por favor, déjeme explicar. Sultana Ghazan. No me toques más. No tienes vergüenza ni moral. No malinterprete lo que vio. Él se sobrepasó. Y mi respuesta fue más que apropiada. Yo vi todo, señorita. Incluso en la ceremonia de circuncisión de tu propio hijo, te encuentras con tu amante. Juro por Ala que no es cierto. Que Ala me quite la vida de ser así. ¿Cómo podría hacer algo así? ¿A quién le importa la verdad? La gente creerá lo que yo diga. Sultana Nurbano, nadie te creerá a ti. Por favor, Sultana, no lo haga. Me matarán. Si al menos no piensa en mí, piense en mis hijos. Lo siento, Nurbano. ¿Olvidaste? Yo no tengo ningún hijo. Así que no puedo comprenderte. Lo estás haciendo por celos, ¿verdad? Lo que sientes es pura envidia. ¡Detente, Nurbano! Estás acabada. Se lo contaré a todos. ¡Así, Ivana! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡ pontis! ¡No! ¡No! ¿Soltana? ¿Está bien? ¿Ya pudo hablar con Ghazanfar? ¿Qué era tan importante? ¡Ahora no más tarde! Chiham. ¿Qué sucedió? Cuidado. Cuidado. Llámen a un médico. 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 ¿Qué pasa, Nurbano? ¿Por qué estás tan ansiosa? No estoy ansiosa, Sultana. Solo me preocupo por la Sultana Jehan. A la mediante se recuperará. Atención, Su Alteza, el Príncipe Bayaceto Madre ¿Dónde está Yehan? ¿Qué le sucedió? No te preocupes más Las doctoras están con ella y harán lo que sea necesario ¿Pero qué sucedió? No sabemos qué pasó Se desmayó y tenía sangre Probablemente ella se haya golpeado la cabeza con algo Abran las puertas Sultana Sultana, es evidente que algo ha sucedido Por favor, no me lo oculte, quizá pueda ayudarla Es por culpa de Gazanfar ¿Qué le hizo? Él me declaró su amor Y cuando estaba por gritarle como se lo merecía Vi a la Sultana Yehan Ella nos había seguido Y lo vio todo La seguí y me amenazó Iba a decir que Gazanfar y yo teníamos una relación Por Alá Alá, qué desastre causado Sultana, el Príncipe Selim ha llegado No, 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 no No, no, no No, no! No, no, no Selim, ¿cómo se encuentra la Sultana Jehan? Está inconsciente, pero han dicho que alguien intentó estrangularla. ¿Cómo? Tiene marcas de estrangulamiento en todo el cuerpo. Alá Mediante despertará lo antes posible y esto será resuelto. No hablemos del tema ahora. Debemos ofrecerle nuestras condolencias a Bayaceto. Deberías visitarlo. Y también complacerás a Su Majestad. Perdí uno de mis aros, Gánfeda. Se cayó mientras luchaba con la Sultana Jehan. Por favor, ve a buscarlo. Gánfeda, debes ir a buscar ese aro. ¿Dónde estás, Sultana? ¿Señorita Fakria? ¿Qué haces aquí? Tenía cosas que hacer en el cuarto de lavado. Regresaba a los aposentos de la Sultana Nurbanu. Te meterás en problemas. No molestes más. Su Alteza. Me dirán exactamente quiénes pasaron por aquí hoy, señorita Fakria. ¿Cómo ordené? Empezaré con los guardias. No entiendo por qué razón Gánfeda estaba aquí. ¿Por qué vendría a este lugar? Quizá vino de los jardines, Su Alteza. O estaba yendo a los jardines. Pero ¿por qué saldría durante la celebración? No entiendo por qué razón. Madre, ¿qué te sucede? Te ves muy triste. Estoy bien, hijo. No hay de qué preocuparse. Hubo un incidente en el harén. Pensaba en eso. Sultana. ¿Qué sucedió, Gánfeda? ¿Lo encontraste? No. No llegué a tiempo. El príncipe halló el aro. ¿Qué estás diciendo, Gánfeda? Si descubren la verdad, me matarán. Allí esto. Le pertenece a Jihán. Y este aro también estaba allí. ¿Es de ella? No es de ella, madre. La dueña de este aro es... la que dejó a Gánfeda en esta condición. Zumbul. Investígalo de inmediato. Busca debajo de cada piedra. Quiero que me traigas a la traidora que dejó a mi sobrina en estas condiciones. Como ordenes, Su Majestad. Vaya seto. Las doctoras harán lo que sea necesario. Rezaremos y a la mediante se recuperará. A la mediante, Su Majestad. Que se recupere pronto.